hola buenas soy lechuguita y aquí vamos con el tier list de arqueros digo arqueros pero también están incluidos las ballestas pero bueno para hacer un título más cortito y tengo que decir varias cosas que me pusisteis en los comentarios y es que obviamente no es lo mismo a dos piezas a cuatro y a seis además combinadas por ejemplo con armaduras tanque pues cambia mucho un conjunto a otro por tanto tanto con este y como con el siguiente que será el de magos yo estipularé cuál es su mejor versión es decir si este conjunto va mejor con dos y este conjunto a lo mejor con seis la clasificación será de este con dos y este con seis por ejemplo ahora lo iremos comentando y decidme vueltas en los comentarios cuál es el vuestro propio en el anterior pues muchos me dijisteis el eclipse lo pondrías por ejemplo en una y es verdad con una s entonces un bueno un punto por encima de lo que tocaría y efectivamente entonces pues dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión porque obviamente yo no he probado todos los los conjuntos pero me baso en lo en lo que veo entonces decídmelo vale pues estaré leyendo y a ver si entre todos podemos tener algo en común esta es mi humilde opinión en base a mi experiencia personal vale comenzamos y vamos a comenzar de izquierda a derecha este es el Val Gelson a este le tengo cariño porque fue el que me dejaron y la verdad que no me disgustó no me disgustó y además se lleva bastante un mago que lleve el Val Gelson en dos de seis tampoco me parece la panacea no me parece algo que sea determinante pero si ayuda mucho por tanto de la B no lo bajaría por tanto de momento lo pongo en una B ya sabéis que cuanto más arriba mejor y cuanto más a la izquierda mejor es decir si este lo coloco aquí significa que será peor que esto vale lo iré diciendo a lo largo del vídeo y por qué lo coloco ahí bueno me parece todo demasiado aleatorio de además lo veo en en dos de seis y lo malo de esto es que no toca las canciones al mismo tiempo toca una o toca otra por tanto esa aleatoriedad hace que no me termine de convencer en dos de seis y en seis de seis la verdad está bastante bien pero hay opciones mejores por eso de momento lo dejo aquí al final del vídeo puede que suba o baje otros dependiendo de si me gusta o no el resultado final bueno el dragoneano esto no hay discusión tanto en seis de seis como en dos de seis ayudando por ejemplo un legionario pues va de fábula es es muchísimo el daño que hace y es ahora mismo para mí el mejor conjunto de la regalista seguimos con el raptor este no lo termino de ver mucho pero sí que es cierto que alguna vez lo lo he visto todo en seis de seis y hacía bastante pupa pero no me termina de convencer por tanto lo pondría en b básicamente porque hay opciones mejores muerte realidad este también le voy a dar una vez porque porque en con dos objetos ayuda mucho por ejemplo a atacar a jefes entonces como tiene una utilidad bastante bastante buena entonces yo por eso lo voy a poner en b lo voy a poner al final de todo porque sí que es cierto que para mí es más importante arenas que los jefes así decirlo entonces ahora mismo estaría a la cola de las veces y porque es buena la muerte gélida pues porque cuando hace la habilidad los enemigos escarchador reciben más daño y además la velocidad de ataque se reduce entonces eso es una habilidad bastante bastante buena porque recibe mucho daño y al ser un jefe pues siempre va a recibir un 30 por ciento más de daño el inventor el inventor me parece un conjunto bastante bueno no llega al nivel del dragoniano y por eso lo voy a poner en la vale tanto en jefes como en arenas dependiendo si lo llamamos en 4 de 6 o en 6 de 6 parece un conjunto bastante bastante útil y por eso es que se va a esta posición piromante sinceramente no lo conozco no lo conozco no lo he visto demasiado tampoco lo he grazeado no tengo a nada con un piromante por tanto desde el desconocimiento desde la ausencia de piromantes que he visto lo voy a poner aquí abajo si aún no usáis piromante pues decidme en los comentarios pues a mí me va muy bien me gusta por esto por aquello pero ahora mismo yo no 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 lo termino de ver el guarda el guarda tampoco lo veo mucho pero tampoco lo veo el nivel del piromante tiene habilidades que son bastante atractivas pero en la práctica no terminan de cuajar sobre todo tiene daño puro y puede cegar al enemigo aturde y silencia a priori lo debería tener todo pero claro en 6 de 6 quedaría de papel y ahora mismo por un dragonano un inventor en el equipo ya es más que suficiente tormento el tormento era de los mejores en el juego hasta que llegó el dragoniano y lo sustituyó por así decirlo pero si no tenéis dragoniano el tormento hace mucha mucha pupa y es por eso que lo voy a colocar en esta posición por delante del inventor y el cazador de demonios lo voy a colocar en última posición porque su habilidad que es la de invocar sabuesos no me parece nada del otro mundo parece que se ha quedado un poco desfasado creo que necesita un rework porque ahora mismo no está ni se le espera tanto estos dos yo creo que no no están este tampoco se le ve mucho y a partir de aquí ya se empiezan a ver en los equipos de la gente tanto en 2 de 6 como en 6 de 6 por ejemplo este en 2 este en 2 por ejemplo se puede ver en 6 de 6 y en 2 de 6 vale y estos dependiendo pues de donde estés puede estar en 4 o en 6 vale el tormento a mí me iba muy bien con un tanque y el van helmson pues en un mago tanque 2 2 2 va bastante bien también se ve se ve bastante por tanto mi reflexión es que de aquí para arriba es lo que se usa y de aquí para abajo es lo que no se usa decime en los comentarios si estáis de acuerdo en esta selección y nos vemos en el próximo vídeo chao chao